¡Suscríbete al canal! O sea, vieron, o sea, yo les dije que iba a salir una actualización Y muchos no se la creyeron y sí salió de nuevo Y pues nada chicos, no olviden suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Buen chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo les he traído un nuevo video chicos Y pues nada, muchos me decían Android no va a salir una nueva actualización pronto Y yo les decía, sí, va a salir una nueva actualización Y todos decían, no, no, no va a salir Y sí salió chicos otra vez Android fácil, adivino, ataca Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo esta actualización Básicamente, en esta actualización No han agregado así cosas nuevas, solamente fueron Corrección de bugs, la verdad es que estuve llorando Por un tiempo, ¡ja! Pensé que iban a agregar las nuevas cosas, los vidrios De colores y todo eso, pero realmente chicos Yo pienso que no lo van a agregar pronto porque están solucionando eso Incluso se me hizo muy raro chicos que para Pues básicamente estén tardando mucho a lanzar Una actualización, tal vez en la próxima actualización Una de las actualizaciones que se nos vengan en una build Tal vez vengan lo que yo decía ya, los vidrios de colores Esperemos que sí chicos, y pues como les digo La verdad es que esta actualización trajo una serie de cambios Básicamente corrigieron los bugs Y agregaron lo que diciendo música En sí, la actualización ya trae música Creo que fue con los paquetes de textura porque realmente No escucho nada, a ver, vamos a ver si Podemos escuchar la música Incluso se le subí todo el volumen en la tablet Y según para escuchar la música, pero no No veo nada A ver Nada, no, 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 creo que va a ser Con textura chicos, creo que se van a activar con textura Ya saben que, incluso creo que la música se va a tener Que descargar igual que una textura y todo eso Pero pues eso, pues básicamente lo vamos a estar viendo En próximos episodios de la serie No, realmente chicos, o sea Todo eso va a ser agregado como textura y todo eso Para que te la descargues Pero por el momento ya Se puede decir que la añadieron en Minecraft Edition Y pues también chicos, resumieron los bugs También un bug que había Que a la hora de lo que diciendo Entrar al Nether Ya que matabas al dragón justamente Para ir a la dimensión del NCT Apareció un rayo de luz como si fuera un beacon Y pues eso también lo solucionaron Al igual que también un montón de bugs Que había a la hora de iniciar el juego Ya saben que duró un siglo y medio Y pues básicamente eso fue solucionado chicos Y pues nada Antes de todo les voy a comentar Les quería hacer una pregunta Chicos, que les gustaría que agregaran En la próxima actualización de Minecraft Edition Yo me gustaría los vídeos de colores La verdad es que, o sea Es algo mínimo que pueden agregar Como les digo, o sea La magnitud de las actualizaciones Que hemos tenido, o sea O sea, ya tenemos el Minecraft Edition completo En sí, solamente faltan Unas que otras cosas El bloque de comandos Y cosas así Chicos, comentenme Que les gustaría que lo agregaran Ahí en los cojones En la cara de comentarios Comentenme que les gustaría chicos Que agregaran la próxima actualización A ver si se nos cumple Este deseo para Navidad chicos Para año nuevo y todo eso Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo digo que las próximas actualizaciones La verdad es que van a estar súper geniales Y pues no olviden Suscribirte al canal O sea, vieron, o sea Yo les dije que iba a salir una actualización Y muchos no se la creyeron Y sí salió de nuevo Y pues nada chicos No olviden suscribirse Y pues también No olviden dejar su like chicos Que se agradece bastante Últimamente han estado apoyando Muy poquillo el canal Así que vamos a hacer un reto de likes Muy loco Y les quiero comentar chicos Que les apoyen todos los videos No solamente uno que otro No chicos No se olviden dejar su like En todos los videos Que la verdad Me motiva muchísimo A seguir teniendo videos chicos Así que pues nada Vamos por una meta De 4000 likes chicos Así que todos dejen su like Y pues como les digo Gracias por su apoyo Realmente se agradece bastante chicos Gracias por estar apoyando aquí el canal La verdad es que se agradece muchísimo Les doy un besazo a todos Y pues nada chicos Me despido Ya saben que el link de descarga Se los dejaré en la descripción Para que se lo vayan a descargar Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video